¿Qué pasó allí en el cementerio de los elefantes? Salió de Michelis a hablar en conferencia de prensa, bastante enojado, ¿no? Con algunos colegas. Sí, el que tendría que estar enojado en realidad es el hincha de River después de haber visto la actuación de su equipo. En este caso, donde River ayer jugó un primer tiempo, la verdad que espantoso en relación a lo que venía haciendo. Rápidamente a los 7 minutos de partido ya estaba perdiendo 1 a 0 en una pérdida en la salida. Casco que obviamente para mí tuvo un partido, la verdad que lastimoso realmente, el lateral izquierdo ex-Newels, que bueno, fue desbordado por el sector derecho, incluso David Martínez jugando con que capaz le podía dar el paso a Batallini al medio, dejó que Bota piense y obviamente es el mejor jugador de Colón y terminó poniendo obviamente la pelota en un ángulo, bárbaro, el gol de River a Bota. Tremendo, fue la figura del partido. Creo que es uno de los jugadores más importantes que tiene esta liga profesional. Fue la figura sin dudas del partido. Después River logra empatarlo con un gol que bueno, obviamente es protagonista el arquero chico de Colón. Obviamente se reclamó una falta, pero él se choca con su propio compañero. Bien Borja, ¿eh? Y Borja que bueno, que estaba olfateando el gol en este aspecto y bueno, terminó marcando el 1-1. Después el 2-1 llega por un penal de Milton Casco, en este caso que la pelota le pega en la mano, para mí evitando el gol de Colón, porque era gol de Guanchope y después Bota obviamente lo cambió por gol. Pero lo lastimoso en este caso de River es que Colón quedó con 1-1 por la expulsión de Moreira, del futbolista Moreira, en una para mí responsabilidad, porque podría haber quebrado a Palavecino en la zona de la rodilla. Y River jugó todo el segundo tiempo con 1-1 y encima para Colmo encontró el empate. Encontró el empate en la primera jugada del partido, en un gran pase de Nacho Fernández, que tuvo para mí un buen partido después de mucho tiempo. Borja empata el partido y con 1-1 River no supo ganar el partido. Y lo peor de todo es que Demichelli viene y dice, no es una excusa, pero procede a dar una excusa. No es una excusa, pero la cancha estaba seca. Escuela Almirón. Sí, lo pensé lo mismo. No, hay que decirle a estos entrenadores que se están equivocando de equipos, que están en los mejores equipos de la Argentina. Y además, en todo caso, Martín Demichelli debería explicar qué es lo que quiso hacer con los cambios en el día de ayer, porque no sé a quién le faltó poner. A ver, creo que si Rondón estaba en la tribuna, lo llamaba para que entre también, ¿no? Me parece que River termina jugando en cancha con Lanzini, Colidio, Borja, Suárez, Pitti Martínez, Solari. Digo, ¿a qué estaba jugando River? No, la verdad que no se entiende. Dos engancha y cuatro delanteros. No, es increíble. Digo, un David Martínez que hace un año, un año exacto, porque la última vez que jugó fue el 16 de octubre del año pasado, cuando se fue Marcelo Gallardo, la última vez que dirigió Marcelo Gallardo, un año que no jugaba David Martínez. Bueno, su último partido en el ciclo Gallardo, entonces, ¿no? Bueno, es increíble lo de Martín Demichelli. Y uno no quiere matarlo a Demichelli, como sale a decir Grito. Se mata solo. Se mata solo. Porque yo creo que lo único que lo puede salvar a este técnico es los dos clásicos que ganó. No, no. Lo único que lo salva a este técnico es que Boca pierda la Copa Libertadores de América. Coincido con Alan. Coincido totalmente con Alan. A este técnico lo salva a eso nada más, ¿eh? Bueno, lamento decirle a Demichelli que no va a pasar eso. Bueno, está bien. Bueno, en diciembre tendrá, creo que, una reunión importante, entonces, para ver cuál es su oportunidad. Ah, no lo va a conseguir. No puede salir a... Grito, Grito. No puede sacar el técnico, Grito. El presidente... No puede. Sí, sí. O sea, él puede hacerlo. Puede hacerlo. El tema es que no lo va a hacer. Ese es el tema. Pero por un capricho. Necesito un empleado. No, porque... Necesito un empleado. Porque le timbra el pulso a este presidente. Le timbra el pulso. No es un presidente con experiencia. Vos también hablabas de que Martín Demichelli no tiene experiencia, pero el presidente tampoco. Yo creo que no es que no le tiemble el pulso. Para mí es al contrario. Para mí lo que piensa Brito. Brito lo está pensando en un modelo de empresa. Él es el dueño. Y Demichelli es un empleado. Un empleado al que lo puede manejar como se le da la gana. Con Gallardo no pasaría eso. O con Ramón Díaz tampoco pasaría. Entonces, prefiere tenerlo ahí. Tranquilo. Fijate que le preguntaron por Boseli. Y saltó diciendo que no, bueno, me preguntan por los suplentes y no me preguntan por los titulares. ¿Y para qué vino Boseli a River? Vino a tomar mate. ¿Para qué vino este chico? Claro, pero digo, es una explicación que se le debe a los hinchas. Nosotros no como periodistas, digo. El periodista que le hace la pregunta, no lo hace, digo, para exponerlo a Martín Demichelli. Sino porque me parece que es una respuesta que los hinchas también quieren escuchar. Trajiste un jugador que primero lo potenciaste como que venía, ¿no?, a ser el jugador de River, Boseli. Que iba a ser una estrella, que venía con tan poca edad, muy joven, pero que en River la iba a romper. Digo, eso le prometiste a los hinchas. Y no jugó todavía ni un partido. Creo que jugó contra Universidad de Chile por un amistoso. ¿Habrá jugado 40 minutos? Entonces, claro, digo, entonces, ¿cómo puede ser que un jugador que vos trajiste, que lo vendiste, como que iba a ser la promesa de River, hoy no tenga minutos en el equipo? Me parece que los hinchas merecen esa explicación. Que Martín Demichelli deje de patear a las excusas, ¿no?, como hacen muchos de los técnicos. Bueno, River va a tener un partidazo frente a Independiente el próximo miércoles aquí en el estadio más monumental. Tendrá una final el equipo de Martín Demichelli, que se enfrentará al equipo de Carlos Tevez. Será un partido decisivo, ¿no? Para River. Porque River, después de quedar eliminado en Copa Libertadores de América, más allá de que haya ganado la Liga Profesional, van a decir, qué exigente que son. Sí, pero River tiene que ganar la Copa de la Liga, hermano. Con el tantel que tiene, tiene que ganar la Copa de la Liga. Pasa que tiene un técnico que tiene una mano blanda, que no sabe en qué momento hacer un cambio, no sabe a quién sacar y a quién poner. Es un tipo que, como ya lo ha dicho Alan, no tiene experiencia. Pero más allá de eso, creo que si entiendo un poquito de fútbol, no se puede equivocar de la forma en la que se equivoca. Pero, a ver, sumado a la pregunta que le hicieron, que me parece bárbara la pregunta del colega, pero ahí es una cuestión de que vos tenés que seguir preguntando. ¿Por qué viene entonces este chico? Está pagando sueldos, River, como si fuese, no sé, una financiera, viste. Vamos a tirar... Pero pasa con Matías Suárez, o sea, Matías está todo bien con Suárez, sí. Bueno, pero por lo menos juega, por lo menos juega. Lo puedo criticar a Suárez, porque por lo menos juega. Mal, bien, pero juega. Ayer jugó, pero ¿cuánto hace que no jugaba Alan? Bueno, sí, pero porque es un muchacho que no puede estar en River. No puede estar... Y aquí voy, no puede estar en River. No puede jugar más. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué pagas sueldo de más? Eh... Con Johnny pasa lo mismo. Sí, con Maidana lo mismo. Con Maidana igual. Sí, 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 coincido plenamente, pero... No, porque tienen que sumar dentro... ¿Pero cuántos años tienen los jugadores adentro del plantel, muchachos? ¿Qué tienen? ¿12 años? Son jugadores grandes, ya vamos, viejos. No estés pagando sueldo de gusto. Pero tenés un plantel aparte recontra extenso. Digo, River tiene un montón de jugadores. Lo vimos ayer, todos los cambios que metió. Digo, todos los jugadores que entraban. Son todos jugadores para cualquier equipo de primera. Y por eso ganó la Liga Profesional. Si no, no la ganaba. Porque tiene un plantel largo, súper largo. Mirás los demás equipos, y no tiene el plantel que tiene River, Romy. No, ni el recambio, digo. No tiene recambio, no tiene recambio. Ayer lo de River fue vergonzoso, porque jugaste contra un equipo que está peleando el descenso, y con uno más durante todo el segundo tiempo. Fuiste una vergüenza ayer. A ver, River ganó, además, se le complica, digo, como visitante. Ganó dos partidos de 16 nada más de visitante. Es muchísimo, digo, que River no pueda. Está bien que en el Monumental, digo, viene invicto, ¿no? Ha ganado todos los partidos, pero la realidad es que no puede ser que no puedas ganar un partido de visitante. Y como dice Alan, digo, contra un equipo que está prácticamente peleando por el descenso y casi descendido. Sí.